Saludando a Mateo Dora, a Josué y a la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024 y el Tour de la Biodiversidad en el marco del COS 16 y el Silo COS 16 en esta tarde hermosísima, cuando no comienzan a se pierden algunas luces en mi territorio en esta tarde hermosísima saludamos a Josué, a Mateo Dora y a Dani Regifo desde el mirador del Museo Popular de Siloé así que están cordialmente invitados si Dani no tiene trabajo en la mañana, a las 11 vienen los ciclistas el colectivo de ciclistas para hacer el pliego petitorio de los ciclistas para el Ministerio de Medio Ambiente en el marco del COS 16 así que está cordialmente invitada mañana a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y a las 2 arrancamos con una ruta con unos artistas tolimenses saludando pues a Dani Regifo, a Mateo Dora y a Josué con esta hermosa postal los picos se van despejando lentamente después de haber estado cubiertos todo el día y apenas se van despejando pero hay amenaza de lluvia para las próximas horas saludando pues a la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024, Ari Regifo ¡Gracias!